Muy buenas tardes, estimados profesores y profesoras, estudiantes de la Universidad de Costa Rica y público en general. Mi nombre es José Luis Cuero Fernández, soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura y me complace darles la bienvenida al conversatorio Hablemos de Ciudad, espacio generado con el objetivo de generar diálogos que emanen ideas, propuestas y contribuyan al mejoramiento del entorno. Deseo dar un especial agradecimiento a la arquitecta Claudia Dobles. Claudia es egresada de nuestra Escuela de Arquitectura. Y tiene una amplia experiencia en proyectos de diseño, planificación urbana, tanto a nivel nacional e internacional, en donde aplica siempre los conceptos de sostenibilidad y resiliencia en cada uno de ellos. Por qué la importancia de hablar de ciudad, la ciudad y los modelos de planificación urbana a nivel global inevitablemente se encuentran en crisis, ya que la mitad de la población mundial vive en ellas y este número continúa creciendo. Los conceptos de bienestar en la ciudad se han reducido a la seguridad y la movilidad en nuestro contexto, dejando de lado el resto de los componentes que hacen de una ciudad y de su sociedad espacios saludables. Ante esto, es necesario los procesos participativos en donde se implementen herramientas que permitan conectarse entre los usuarios de mejor manera para generar respuestas más adecuadas a nuestra ciudad y que la sociedad no fracase. Antes de darle la palabra a Claudia, la dinámica de las preguntas la vamos a generar mediante papeles. Entonces, quien esté con la intención de hacer una pregunta, levantar la mano, mis compañeros le van a pasar los OPLs indicados para que generen las preguntas y seguir con la presentación. Sin más, le agradezco su presencia. Muchísimas gracias, David. Muy buenas tardes a todos. Yo, de entrada, quisiera agradecerles profundamente por su tiempo. Lo primero y lo segundo es decirles, con toda honestidad, lo feliz que me hizo recibir una invitación de mi escuela, la Escuela de Arquitectura. Yo me siento profundamente orgullosa de haber salido de esta institución y es un honor para mí volver a estar aquí en estas condiciones que para mí son completamente extraordinarias, pero me siento muy contenta. De entrada, quisiera disculparme porque la presentación, que es básicamente un apoyo para que yo pueda hablar un poquito de cuál es esta visión de ciudad que nosotros hemos plasmado en el plan de gobierno de Carlos. Es un apoyo que yo hice muy rápidamente con el corto tiempo que tengo para hacer este tipo de cosas. Entonces, mediante una audiencia de diseñadores, yo quisiera, de entrada, disculparme porque es una presentación muy básica. Es apenas para apoyarme, no lo hice ni en InDesign, ni le puse ninguna carajada. Así que, de entrada, de entrada sepan que no tenía mucho tiempo y que la idea es pues que conversemos. Eso es lo primero. Entonces, disculparme ante mi gremio de diseñadores aquí presente y arquitectos. Lo segundo, que para mí es muy importante aclarar, yo no soy experta en urbanismo ni en planificación urbana. Hay muchísima gente en el equipo de trabajo que ha ayudado a plasmar este plan de gobierno, que sí lo son. Mi fortaleza y lo que yo he puesto a disposición del equipo es mis habilidades de coordinación. Yo tengo ya aproximadamente 14 años de estar trabajando. Toda mi vida he trabajado en el sector privado. Luego podemos profundizar sobre eso. Ahora les voy a hablar un poquito de eso. Y básicamente la vida me ha llevado a gerenciar, a coordinar, a dirigir equipos complejos de alto rendimiento, de proyectos muy grandes, complejos, donde empecé a hacerlos aquí en Costa Rica. Y la vida me ha llevado a trabajar hasta en proyectos que hemos hecho en Emiratos Árabes o en Dubái. Entonces he aprendido mucho de muchísima gente. Y mi fortaleza, quisiera decirlo así, es primero entender sobre la materia, hablar el mismo idioma, tener la misma sensibilidad y tener la capacidad de retroalimentarme y retroalimentarnos como equipo de un montón de gente que ha hecho esto posible. Y de un montón de gente que ha estado hablando de esto desde hace muchísimo tiempo. Entonces ahí está también el valor. Quisiera empezar la historia contándoles realmente por qué estoy aquí. Entonces hay dos grandes vertientes. La primera es que yo conocí en el colegio a un muchacho que está ahí a la par mía, que cualquier parecido con el día de hoy es pura coincidencia. En esa época cuando estábamos en el colegio realmente jamás me imaginé que la vida me iba a llevar por estos caminos. Pero bueno, nos conocimos en el colegio. Estando en el colegio, yo tomé la decisión con base a lo que a mí me gustaba hacer. Yo toda la vida he sido una persona que me encanta el diseño. De hecho, cuando estaba en el colegio, una de las cosas que más me gustaba era pintar, era dibujar. Siempre tuve como una inclinación artística. Pero no estaba muy clara de qué era lo que yo quería estudiar. Estando en el colegio hicieron una feria vocacional. Y se los cuento porque para mí fue un momento importante en mi vida. Y esa ha sido una sucesión de momentos importantes que me ha llevado a estar el día de hoy hablándoles a ustedes aquí. Y en una feria vocacional llegó un arquitecto a hablar un poquito de arquitectura. Y yo dije, yo me voy a meter, la verdad es que me interesa saber qué es. Me gustó muchísimo lo que decían, pero lo que más me gustó y lo que me hizo realmente interesarme por entrar a estudiar arquitectura, es que nos mostró algunos proyectos interesantes que habían y llegó a mis manos unas fotos, un libro de la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Y yo recuerdo que yo dije, yo quiero saber cómo alguien hace esto. Yo quiero saber cómo se traduce esta sensación en un espacio físico. Yo quiero saber cómo generamos este tipo de experiencias. Y bueno, lo demás es historia. Entré a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Arquitectura. Entonces ese es el primer momento. El segundo momento que está aquí, que es importante para mí, es que está ahí, soy yo cuando me teñía el pelo de rojo. Era de muy alto mantenimiento, así que lo dejé. Pero me gustaba mucho. Estando en la Escuela de Arquitectura, cursando la carrera, me, bueno, pasé por un proceso y me gané una beca para ir a Francia un año, como agregada, digamos, del Ministerio de Cultura y Educación, para dar clases de español. Fue una experiencia de vida completamente distinta. Era hacer algo completamente distinto. Me salí un año, o sea, puse en pausa la carrera para irme por un año, cosa que no me arrepiento. Y es importante para el día de hoy, porque estando ahí, yo experimenté por primera vez, viviendo en París, experimenté por primera vez lo que yo dije, esto es vivir la ciudad. Esto es caminar por una ciudad. Esto es tener un sistema integrado de transporte. Esto es tener usos mixtos, eso es generar comunidad, esto es tener identidad. Y yo lo disfruté tanto, que realmente marcó en mí, o sea, marcó un interés de cómo podíamos de alguna manera traducir ciertas dinámicas de otros lugares a nuestra queridísima Costa Rica. Años después, cosa que no está aquí, me gané otra beca en la universidad y me fui a Japón para hacer un curso rápido. Ya yo tenía el interés, ya yo había pensado que mi tesis yo la quería hacer de sistemas de transporte público integrado. De hecho, mi tesis fue una estación intermodal, en ese momento basándonos en lo que en ese momento tenía la municipalidad, que era el tren. Y estando en Japón, pues tuve la oportunidad, hice un poquito de estudio ahí en sitio y vi cómo también ese sistema integrado de transporte público, en ciudades todavía más complejas y más densas, cómo funcionaba. En fin, estos dos fueron dos momentos importantes, creo yo, en mi vida. Tanto en mi vida personal, como en mi vida profesional, que hacen que el día de hoy yo esté aquí. Entonces, dicho eso, lo que nosotros estamos hablando es de ciudades resilientes. Eso es básicamente la visión que tenemos para empezar a trabajar en conjunto para Costa Rica, generar ciudades resilientes. Y me interesa decir claramente que si bien es un concepto que es muy claro deber para el gran área metropolitana, no es solamente para el gran área metropolitana. Los problemas que nosotros tenemos a nivel de ciudad en el gran área metropolitana, ya los estamos teniendo en otro montón de ciudades fuera de aquí. Entonces, no es una visión solamente para el gran área metropolitana. Obviamente, para todos los que estamos aquí, de repente es muy evidente, porque vivimos sus problemas todos los días, pero no es específicamente para el GAM. ¿Qué es resiliencia? Y esto lo estoy sacando de 100 ciudades resilientes. Esto es, bueno, de hecho, recomendadísimo para los que quieran ver qué es lo que está pasando en el mundo y en otras ciudades de América Latina. Esto es de la Fundación Rockefeller. La capacidad de los individuos, comunidades, instituciones, negocios y sistemas dentro de una ciudad para prepararse, resistir y recuperarse de una crisis. Obviamente, la resiliencia, esto es resiliencia urbana, pero la resiliencia se aplica hasta a nivel personal. ¿Cómo realmente nosotros nos preparamos? ¿Cómo sobrevivimos una crisis? ¿Y cómo salimos de esa crisis airosos? Y ojalá, ¿cómo crecemos después de esa crisis? A nivel de planificación urbana, las crisis que tenemos, pues son muchas, y yo sé que aquí estoy hablándole a un auditorio muy educado en esto y muy preparado, así que hay muchas cosas que yo estoy segura que ustedes ya saben. Pero esto es lo que nosotros le estamos llevando a un auditorio muchísimo más grande, que es todo el pueblo de Costa Rica y toda la gente que quiera oírnos. Entonces, es un poquito también de llevar esta visión de ciudad a todo el mundo. La foto que está arriba, a la izquierda, es una foto satelital del huracán Otto. Entonces, lo primero que estamos hablando es de cambio climático, que es una realidad. Y solamente una persona que guarda intereses personales no podría decir que el cambio climático existe, que es evidente, que lo estamos sufriendo y que eso lo que va a generar son crisis. Vamos a tener huracanes que probablemente se van a hacer más violentos, vamos a tener épocas de sequía y de inundaciones que van a ser cada vez más evidentes. Entonces, tenemos que entender que estamos viviendo en un contexto de cambio climático y que ese contexto de cambio climático tiene que ser llevado a nuestra agenda urbana. Tenemos que verlo como parte de la agenda urbana. Lo segundo, esa es una foto de Brasil, esa es una foto de Rio. Básicamente es que, como David lo dijo ahora, prácticamente que el 50% de la población ya vive en ciudades y se espera que para el 2050, estemos hablando entre un 70-80% de la población va a vivir en ciudades. Entonces, lo que aquí estamos hablando es que cualquier buena intención que nosotros tengamos a nivel de medio ambiente, cualquier intención que nosotros tengamos a nivel de cambio climático, si no lo entendemos bajo el contexto de ciudad, no vamos a tener la incidencia que queremos tener. Porque al final del día la ciudad es el gran consumidor de recursos y es el gran consumidor de recursos y también es el gran generador de desechos y es el gran generador también en muy buena parte de nuestra huella de carbono. Entonces, tenemos que entender que la ciudad tiene que estar preparada para esa migración, tiene que estar preparada para esa cantidad de gente que llega buscando oportunidades, que llega buscando trabajo, que lleva buscando educación y que en este momento, por falta de planificación, nuestras ciudades no están preparadas para recibir a la cantidad de población que está llegando. Y que eso pues, te conlleva un montón de problemas de los cuales nosotros tenemos gran evidencia todos los días de inseguridad, de desempleo, también ahí hay un tema territorial que podemos hablar después. Pero el tema es que una gran parte de la crisis es cómo nos preparamos para esa migración que es crónica, que es algo que va a seguir sucediendo y que podemos también tener acciones en paralelo a nivel territorial para mitigarla, pero la realidad es que en este momento la estamos viendo y tenemos que prepararnos para eso. Esta foto que está aquí abajo, pues es una foto de San José, eso es básicamente cómo se traduce eso en una falta de planificación que lleva a una muy mala infraestructura, condiciones no deseables de urbanismo, si se puede llamar así, y todas las consecuencias que eso trae. Y la última es básicamente porque ya nosotros tenemos que plantearnos dentro de esta conversación, cuáles van a ser las crisis del futuro, cuáles van a ser las crisis que vamos a tener en el futuro. No solamente el cambio climático, no solamente los problemas de inmigración, no solamente las crisis crónicas de desempleo, de seguridad, etcétera, las que son más alineadas a la parte social, sino cuáles van a ser las crisis a nivel de nuestra revolución digital, del momento en el que estamos viviendo a nivel de tecnología. Y también para eso tenemos que prepararnos porque hacia allá vamos, y tenemos que tener una visión a futuro para poder estar preparados y poder mitigar todas estas cosas. Una de las cosas más importantes que van a suceder son los ataques cibernéticos y eso va a ser importantísimo para nuestra sociedad y para nuestra economía. Entonces, lo que muchos de ustedes saben, cuál es el gran problema con nuestro modelo de ciudad y el momento en el que estamos viviendo y el cambio de paradigma que queremos dar. El modelo de ciudad que tenemos ahora, para la gente que sabe mucho más de eso, que yo podría extenderse mucho más aquí, pero básicamente una vez que el automóvil se hace muchísimo más accesible, más o menos por los años 60, era muchísimo más fácil para la gente tener la vida rural, por así decirlo, la casa más de campo, una casa más grande, un jardín más grande, el perro en el jardín, espacios que eran más de casa de campo, con la dinámica de ciudad. O sea, era muchísimo más fácil por el carro en ese momento, que se volvió muchísimo más accesible, manejar o tener mi casa a una distancia más lejana del centro de la ciudad y aún así poder convivir con esos dos mundos. Y empezamos a ver la ciudad de manera compartimentada también, porque la vida hasta cierto punto tampoco estaba tan conectada. Yo tenía mi vida laboral y luego mi vida en mi casa. En este momento ya eso no existe, ya todos estamos conectados, ya muchas veces lamentablemente no importa dónde estemos, seguimos trabajando por la conectividad que también nos da la tecnología, también eso es un cambio de visión. Entonces generamos lo que se llama la expansión horizontal, en inglés la verdad es que el término en inglés es el urban sprawl, pero es básicamente que nuestras ciudades se expandieron y se expandieron en horizontal, sin ninguna clase de planificación y eso tiene un montón de consecuencias. Todos lo vivimos. Lo primero es que generamos espacios residenciales, más bien compartimentamos los usos, no generamos realmente espacios de uso mixto, sino que teníamos espacios de trabajo, espacios residenciales, espacios de comercio, generamos residencias aisladas, que no generan comunidad, que estamos hablando de clase media, media alta o alta, en comunidades cerradas, casas de interés social completamente aisladas del centro, lo cual genera un montón de deseconomías. Pero entonces, esto nos lleva a esto. Y esta es una foto reciente, esto es lo que yo vivo todos los días, cuando tengo que venir de este lado. Esto lo vivimos todos los días, es un modelo de ciudad que está obsoleto, que lo tenemos que cambiar, que ya no funciona. Y que ciertamente con hacer más calles y hacer más infraestructura, y cuando la gente a veces piensa en infraestructura, piensen que lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer más calles. Eso está más que comprobado en todos los lugares del mundo, que sencillamente si uno hace un carril más, ese carril más se va a llenar al corto plazo y vamos a estar exactamente en el mismo problema. Pero esto tiene un montón de problemas económicos. Y es que eso es importante también que la gente lo entienda. Cómo nos afecta, no solamente en nuestra calidad de vida y de tiempo, que a todos nos afecta, porque al final aquí no tiene nada que ver ni con ideologías, ni con clases sociales. Nosotros vacilábamos y decíamos que tanto Marx como Adam Smith estarían igual pegados en la presa. Esto es para todos y parejo. Entonces, tiene un montón de problemas a nivel de calidad de vida, a nivel de salud, pero estas son de las que a mí por lo menos también me preocupan más y que creo que nos deberían preocupar más y que tendríamos que tener más conciencia. Esto nos quita cualquier cantidad de competitividad como país para hacer negocios en Costa Rica. Nos resta competitividad. Las personas que quieren venir a invertir en Costa Rica lo piensan también. Entonces, hay un tema de competitividad muy grave que tenemos aquí. Hay un tema también de economía muy grave. Entonces, esta analogía a mí me parece que es importante porque a uno lo pone en contexto. Las personas más perjudicadas con los problemas que nosotros tenemos al día de hoy con nuestro sistema de transporte son las personas que están, entre más vulnerable esté la persona, la familia, más lo afecta. Y este porcentaje para mí, bueno, para mí en el momento en que me lo dieron, para mí fue muy fuerte. Para una familia clase media, para darles un ejemplo, si uno va a un banco y pide una hipoteca para una casa o si uno busca asesoría y le dice, vea, como más o menos con cuánto de mi ingreso yo debería estarme endeudando para comprar una casa. La mayoría de la gente lo que les va a decir es que debería ser entre un 20 y un 25% del ingreso familiar para una casa, para pagar la hipoteca de una casa. Eso es un montón de plata. Eso es un montón de plata. Entonces, ya dicho eso, les voy a dar este otro dato que es muy importante. Para las familias en más, en estado de mayor vulnerabilidad, el promedio que gastan en transporte es el 20% de su ingreso familiar. 20% de su ingreso familiar, el equivalente a la hipoteca que gasta una familia de clase media en pagar su casa propia, lo gasta una familia en vulnerabilidad en transporte público. Ahí hay una inequidad gigantesca, gigantesca. Ahí hay una deseconomía gigantesca. Para mí ese número, o sea, a mí realmente me impresionó muchísimo porque en proporción lo que nosotros le estamos haciendo, pagar a las familias en vulnerabilidad, en ingreso familiar, en tiempo, es gigantesco. Y hay toda una estructuración de economía que se basa en cómo nosotros planificamos nuestras ciudades y cómo eso incide en la economía del país y en la economía de las personas. Entonces aquí hay un montón de problemas que están relacionados y que podríamos pasar el resto del día hablando, pero sí los dejo con ese número para que se hagan una idea. Bueno, perdón, importante. También para que se hagan una idea de esto, porque estos números son valiosos. Lo que más o menos se calcula que nosotros como país gastamos en estas ineficiencias, entre los problemas relacionados en salud, entre los problemas económicos, entre los problemas de competitividad, etcétera, etcétera, es aproximadamente 2.800 millones de dólares al año. Eso es lo que nos cuesta como país tener una ciudad que no está bien planificada, que no tiene un ordenamiento territorial claro, ni tiene una visión ciudad y evidentemente que no tenemos un sistema de transporte como deberíamos tener integrado, eficiente, seguro, limpio, etcétera. 2.800 millones de dólares al año es lo que nos cuesta. Y para hacerlo más irónico, más o menos la cantidad de viajes que se hacen en el gran área metropolitana al día son aproximadamente 2.5 millones de viajes. En total, estamos hablando de todos los tractos. Obviamente una persona puede hacer más de un viaje en diferentes tractos. 2.5 millones al día. De esos, solo de esos 2.5, solo el 26% de los viajes son hacia San José. Solo el 26%. Pero de esos 2.5, prácticamente que el 100%, por el sistema de transporte que tenemos, tienen que pasar por San José. Entonces ahí evidentemente todo el sistema no nos está funcionando. No está, el servicio que estamos recibiendo no está reflejando la necesidad de la demanda. Entonces esos números para mí también creo que vale la pena. Entonces, estos son solamente imágenes de referencia. ¿Cuál es la ciudad que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la ciudad a la que queremos llegar? Y aquí voy a hablar mucho de la visión y después podemos concretar qué es lo que se puede hacer y cómo lo podemos hacer realista en un plan de acción a corto, mediano o largo plazo. La ciudad a la que queremos es una ciudad más densa. Sí, necesitamos densificar. El problema de la expansión horizontal más bien es que tenemos una densificación baja en extensiones muy grandes. Eso genera un problema de infraestructura grandísimo. Lo que necesitamos es traer a la gente y generar lo que dicen la economía de la aglomeración. Necesitamos estar más juntos y necesitamos estar más juntos en un ordenamiento territorial que nos permita también usos mixtos. Y usos mixtos no me refiero solamente al uso de la tierra. Que sí, necesitamos tener nuestras necesidades, cubrir nuestras necesidades y servicios. Ojalá en un espacio caminable de unos 400, 800 metros es usualmente lo que se maneja. Donde tengamos acceso a salud, a educación, donde están las escuelas de los chiquitos, donde está la universidad, donde están los colegios, donde yo puedo ir al sistema de salud, donde puedo tener acceso a un área de trabajo, sobre todo trabajo. Eso es por lo que la mayoría de la gente se desplaza más educación y trabajo. Entonces necesitamos pasar a un modelo de uso mixto, de nuevo, no solo en usos. Este mix, por así decirlo, tiene que ser un mix en todos los sentidos, tiene que ser un mix social también. Necesitamos permitir que estas áreas tengamos una diversidad. Entre más diversidad, entre más diversa sea la ciudad, más enriquecedora es. Entre más juntas estén las personas de diferentes clases sociales, de diferentes etnias, de diferentes culturas, entre más mezcla tengamos, más fuerte nos hacemos, generan espacios que son muchísimo más propicios para la innovación, para la generación de cultura, para que generemos identidad, para que generemos comunidad. Si nosotros empezamos a caminar nuestras ciudades y apropiarnos de nuestra ciudad, generamos comunidad, generamos identidad. Y eso a la larga también incide en que la gente empiece a querer también participar más activamente de sus gobiernos locales y eventualmente, por qué no, de algo que a nadie le gusta, que es la política. Que tengamos más participación de la gente. Que lo tomemos como algo nuestro. Pero para eso se necesita que sintamos estos espacios como nuestros. Entonces lo que queremos básicamente son ciudades de uso mixto en todos los sentidos, densificar con sistemas de transporte integrados y sistemas de transporte limpios. Otra cosa que es muy importante. Perdón. Otra cosa que es muy importante. Cuando hablamos de densificar la ciudad, solamente para que ustedes se hagan una idea, nos estamos moviendo hacia allá y eso es algo que me gustaría después hablar en la parte de vivienda y el sector privado. Lo tiene clarísimo. En este momento hay 18 proyectos residenciales en un área, digamos, muchísimo más cerca del centro de la ciudad. Claro, son proyectos residenciales que no están enfocados para todos los mercados. Pero el tema es que necesitamos acercarnos a la ciudad y en el momento en que empezamos a densificar y empezamos a ir hacia arriba, también necesitamos generar espacios de desahogo con las áreas públicas. O sea, esta visión de ciudad tiene que ir acompañada de la densificación, obviamente tiene que ir acompañada de espacios públicos que generen desahogo para toda esta cantidad de gente de que obviamente va a buscar un espacio en donde poder salir con sus hijos, en donde poder andar en bicicleta, en donde poder tener entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, los espacios públicos son súper importantes y tenemos que darle mucho valor a esas áreas. Hay muchos colectivos ahora que se están enfocando muchísimo en eso. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido muy buenos acercamientos con muchos de ellos. Uno, en particular, que se me viene a la mente, son rutas naturbanas con los que esperamos poder trabajar muchísimo más. Pero el tema es apropiarnos de la ciudad, generar espacios públicos en donde se pueda generar también comunidad. Esto es el Festival Gastronómico de Orbe Escalante. Ve la cantidad de gente. Los espacios que abrimos, los tomamos. Los espacios que existen, la gente se apropia. Esto para mí es prueba fehaciente de que necesitamos más de esto y menos carros. Eso es nada más un ejemplo. Y obviamente lo que estamos buscando es llegar a la pirámide invertida. Que nuestras ciudades, por las últimas décadas, le han dado prioridad al carro. Y ahora lo que queremos es darle prioridad al peatón. Y eso es lo más importante. El primer medio de transporte debería ser caminar. Necesitamos hacer nuestras ciudades más caminables. Y ahí podemos entrar en otro montón de conversaciones acerca de cómo está nuestra infraestructura para salir a caminar. La mayoría de las personas que están aquí, me parece a mí, no tenemos mayores problemas para caminar. Pero cuando uno, bueno, en mi caso, yo nunca me he quebrado ni nada por el estilo. Nunca he tenido que andar con muletas. Pero sí les digo que he tenido que andar con coche, con mi hijo. Y solo ahí se da uno cuenta del estado paupérrimo de nuestras aceras. Para un adulto mayor, para una persona en silla de ruedas, no hay cómo. Pero necesitamos hacer en nuestras ciudades lo primero. Necesitamos hacerlas más caminables. Ahí incentivamos un montón de cosas. Entonces, si las hacemos más caminables y le ponemos a la gente en un radio de 400 a 800 metros servicios y áreas públicas, la gente va a caminar. Eso es lo primero que va a hacer. La gente va a caminar. Es lo más barato, es lo más eficiente, es lo mejor para la salud, tiene un montón de externalidades positivas. Entonces, tenemos que hacer nuestras ciudades más caminables. Eso es lo primero. Lo segundo, a lo que le tenemos que dar prioridad, es a los sistemas no motorizados limpios, empezando por las bicicletas. Pero las tenemos que conectar con el sistema de transporte público. Y aquí lo más importante, y yo creo que de las cosas que yo le veo más valor a esta propuesta que nosotros estamos trayendo, es el entendimiento de que el transporte público integrado también es nuestra espina dorsal para poder hacer un ordenamiento territorial adecuado. Porque va a estar muy de la mano, tiene que estar basado con la conectividad. Así es como funcionan las ciudades, que funcionan bien desde el desarrollo orientado al transporte. Eso es a lo que nos tenemos que dirigir. Entonces, una vez que tenemos esta espina dorsal, podemos empezar a ordenar, a densificar de manera estratégica, a generar redes de transporte, a generar sectorización, a generar ciclovías que pueden llegar a esos puntos de conectividad. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es un desarrollo, es una concepción de ciudad en donde la planificación urbana y la planificación en transporte van dirigidas y van de la mano hacia una movilidad eficiente. Algo, por lo menos de lo que yo me siento muy orgullosa y creo que es un gran paso, es que en Costa Rica, como en muchos países del mundo ya nos estamos moviendo para allá, es el futuro, nadie lo va a detener. El tema es qué tan rápido nosotros lo vamos a implementar con las condiciones favorables que nosotros tenemos. Costa Rica es un país en donde su energía eléctrica es limpia. Nosotros, a diferencia de otros países, tenemos una energía eléctrica limpia. Entonces, el hecho de que nosotros podamos cambiar nuestra flotilla vehicular y nuestro transporte público a un transporte eléctrico lo hace realmente limpio. Porque hay otros países y les doy un ejemplo, China que ha sido líder, está empujando fuertísimo el cambio de flotillas vehiculares eléctricas. ¿Cuál es la paradoja que tiene China? que si mi energía como país yo la obtengo de carbón, por ejemplo, no importa que yo enchufe mi carro a una salida eléctrica, es energía que viene sucia. Nosotros tenemos una gran ventaja competitiva ahí. Nosotros tenemos una matriz eléctrica limpia. Entonces, si nosotros realmente descarbonizamos, dejamos atrás los combustibles fósiles para cambiar nuestra flotilla vehicular paulatinamente a eléctrica, vamos a tener una carbono neutralidad real. Vamos a tener vehículos realmente limpios. Y esa es una ventaja que nosotros tenemos, tenemos la capacidad y hay muchas maneras en las que se pueden hacer. Yo estoy muy feliz de que hace poco se aprobara la ley de incentivos para la compra de vehículos eléctricos. Eso es un paso hacia adelante. Entonces, yo, eso realmente lo veo como un gran logro, creo que tenemos que entender que ya el mundo va hacia allá y que nosotros podemos ser ejemplo en el mundo por la condición de matriz eléctrica que tenemos. Entonces, esto es un carrito de lice con uno de los cargadores. Bueno, yo estoy muy feliz por ese gran logro. ¿Cuál es nuestra espina dorsal? Entonces, aquí quisiera entrar en cuál es nuestra espina dorsal para generar este ordenamiento territorial que tenemos que verlo en una visión regional, sino decir, hablando ahorita por este proyecto del gran área metropolitana. la espina dorsal que tenemos ahora y a la que le queremos dar prioridad es al tren rápido de pasajeros. El tren rápido de pasajeros lo desarrolló el INCOFER en esta administración liderado por el señor Guillermo Santana, que hoy tengo el gusto de que esté aquí acompañándonos. Es un proyecto que ya tiene estudios de prefactibilidad, es un proyecto que fue financiado por el BESIE y está listo y de hecho el INCOFER está preparando ya la licitación para sacarlo. Entonces, esto es importantísimo porque a partir de aquí es que podemos empezar a generar estrategias a nivel del área metropolitana de cómo queremos que el resto del ordenamiento y cómo queremos que el resto de esta red de transporte funcione. Porque al final del día este va a ser nuestro eje ordenador. Bueno, perdón, para los que no lo habían visto la idea obviamente es conectar a la Juela Heredia San José y Cartago, o sea, realmente generar una conexión interurbana. Pasando por Belén, hay algunas otras opciones, esto es sólo un escenario, realmente el proyecto es un proyecto que tiene un grado de detalle muy bueno. Creo que los documentos son públicos, así que los pueden ver en la página del INCOFER, hay otros escenarios en donde también se conecta desde Belén hasta el área del aeropuerto. En fin, yo no voy a entrar en la parte técnica sino en cuál es la idea y la idea obviamente es conectar toda la región metropolitana. Esto es básicamente lo que se está planteando. El tren rápido de pasajeros en su gran mayoría sería construido en viaducto. ¿Por qué? Esto es importante. Para que realmente se pueda hacer, tenemos que ver cuáles son los problemas que nosotros tendríamos para hacer un proyecto como estos. El primero, las expropiaciones. Nosotros, en un sistema de viaducto, sencillamente utilizamos el derecho de vía independientemente de que en la parte de terreno se tengan que llevar a cabo negociaciones y expropiaciones en el mientras tanto. Uno. Dos, de lo más importante, los cruces. El tren no puede ir por tierra atravesando todo San José por la cantidad de cruces con los que se toparía en el camino. Y si queremos que sea rápido, porque eso es lo que queremos, al final estaríamos bloqueando todas las calles. Eso no se puede hacer, entonces tiene que ir por viaducto. Ya esto está más que revisado, probado. El sistema, el sistema, bueno, este es el equipo, más o menos es como para que se den una idea de cómo sería el equipo que se utilizaría. y esta es una foto, no, como para que se den una idea, esta es una foto de Panamá, el viaducto de Panamá, así es como está operando al día de hoy, funciona bien y eso es algo parecido a lo que nosotros tendríamos. Claro, la idea, la idea es cómo hacemos para que la parte de abajo de ese viaducto lo podamos convertir, por ejemplo, en una ciclovía o en un parque lineal que a su vez conecta. ¿Cómo lo podemos hacer en la parte de abajo como una ciclovía un parque lineal? O sea, no tiene que ser así como el de Panamá, pero eso es para que nada más vean la estructura, pero bueno, en el país vecino ya está funcionando, nosotros tenemos que ir hacia allá. Perdón, y en Panamá no tienen la capacidad de energía eléctrica que nosotros tenemos, Costa Rica de hecho le vende electricidad a Panamá. Bueno, esto es sencillamente para que vean el sistema, es un sistema relativamente sencillo, no tiene mayor mayor complejidad y esto es solamente para que se den una idea de cómo serían a futuro y de qué es lo que queremos con las estaciones intermodales. Las estaciones intermodales o las estaciones principales del TRP podrían ser, tienen gran potencial de que se conviertan en alianzas público-privadas y ahí hay un gran negocio y yo soy firme creyente, yo he trabajado durante los últimos años con el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, conozco a muchos de ellos, sé que muchos de ellos tienen una visión de ciudad muy alineada a esto y entienden y ven que si nosotros hacemos esto, que si generamos realmente un ordenamiento territorial, claro, hay un gran potencial a nivel de recurso inmobiliario, hay un negocio ahí y es una situación ganar-ganar para todo el mundo. Entonces, las estaciones intermodales podrían convertirse en desarrollos de uso mixto que pueden ser muy rentables para el sector privado también. Entonces, es una economía que nos beneficia a todos. Y luego los voy a dejar con dos, ya nos tenemos que, sí, ya es lo último, ya voy a terminar, dos cosas importantes que tenemos que pensar. Lo primero, las plataformas de servicios de movilidad compartida. vamos hacia allá y lo que necesitamos es entenderlas y regularlas. Eso es lo que necesitamos hacer porque nadie las va a detener, o sea, nadie va a detener a la tecnología. Entonces, la movilidad compartida está aquí para quedarse y lo que necesitamos es ver cómo vamos a incorporarla a este sistema, cómo vamos a regularla. Y el último, hacia allá vamos. O sea, los carros eléctricos son hoy. Eso ya está pasando hoy y nosotros sencillamente no queremos quedarnos atrás. el carro autónomo viene y nosotros tenemos que repensar cómo va a ser nuestra ciudad, cómo el carro autónomo va a cambiar el paisajismo urbano, qué va a pasar con nuestros espacios de estacionamiento, cómo lo vamos a manejar, qué va a pasar con nuestras calles. El carro autónomo viene y tiene, eso ya es como para otra, es para otra charla que con muchísimo gusto si quieren me invitan. rápidamente, esto lo voy a hacer muy rápido porque creo que lo podemos hablar ahora. ¿Cuáles son nuestros cuellos de botella? Ok, nosotros tenemos una institucionalidad que lo que necesitamos es mejorar la gobernanza. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, esto son todas las instituciones que tienen injerencia para que nosotros podamos hacer un proyecto como este. Bueno, no como el TRP, pero digamos, si queremos generar un sistema de transporte público integrado, tenemos que hablarnos con toda esta institucionalidad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que estamos proponiendo? Ok, nosotros, la arquitectura institucional de Costa Rica la tenemos que cambiar, pero eso va a llevar mucho tiempo y decirle a la gente que eso se va a lograr en cuatro años es mentir. Se puede empezar a negociar, a estructurar, a revisar duplicidades ya, eso se puede empezar a hacer, pero si queremos en paralelo mover los proyectos, lo que nosotros estamos poniendo a disposición, lo que nosotros pensamos que es un elemento diferenciador, es que vamos a tener una oficina y un equipo de alto nivel en casa presidencial que va a ser de articulador y de coordinador con las diferentes instituciones que necesitamos para sacar adelante estos procesos. Porque en este momento lo que no hay es ni articulación, ni coordinación, ni seguimiento, eso es lo que hace falta. Entonces, para empezar no hay que cambiar leyes, lo que necesitamos es empezar a hablar de cómo tenemos que ordenar esta arquitectura institucional, pero en paralelo tenemos que generar un instrumento que tenga músculo político para mover esto adelante desde casa presidencial. Esto lo puedo hablar ahora después y estoy segura que más bien van a haber preguntas acerca de esto. Tres temas grandes, transporte, que ya hablé qué es lo que queremos hacer y cuál es la prioridad, ordenamiento territorial, arquitectura institucional, generar, tenemos que generar bases comunes con muchos cantones, o sea, tenemos que tener un diálogo con un montón de municipalidades, pero necesitamos hacerlo, un ordenamiento territorial claro y vivienda, necesitamos generar acceso a vivienda sobre todo al sector que en este momento es el que está fuera de la foto, que es la clase media y la clase media baja. Y esta es una foto de lo que me motiva a mí todos los días y lo que me motivó a incursionar en esto con mi esposo al final del día les puedo asegurar que más allá de que yo creo en esta visión, de que yo creo firmemente en el equipo que hacemos él y yo, yo creo en ese chiquito que está ahí que es mi hijo y yo con toda honestidad quiero que él tenga la ciudad que yo creo que él y estas generaciones se merecen. Nosotros vamos a ver esa transformación pero necesitamos dejarles a ellos eso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a Claudia por la experiencia que nos viene a dar desde la Asociación de Estudiantes es un gran honor pues contar con una egresada que va más allá en tratar de y eso lo dialogábamos antes de en la escuela o en la academia desarrollamos un sinfín de investigaciones en donde pues llevarlas a la realidad cuesta mucho. Entonces quiero pues apoyar esa parte en donde debemos de comprometernos un poco más y buscar materializar esos ideales o propuestas que tenemos. a continuación vendrían las preguntas no sé si alguien está interesado en realizar alguna pregunta que levante la mano por favor. Ok una de las preguntas vía web habla más que todo de dice una de las muchas problemáticas que afronta nuestra GAM es la movilidad urbana deficiente como se mencionó en sus temas y en su exposición ¿cuáles cree que serían los pasos a seguir a corto mediano y largo plazo para transformar un sitio como este en una ciudad amigable con el ambiente con el peatón y el ciclista superando así el uso exclusivo del vehículo? Sí muchísimas gracias bueno justamente y por eso lo pasé súper rápido porque estaba segura de que esto iba a ser parte de las preguntas ya entrando lo primero que tenemos que darle luz verde es al tren rápido de pasajeros primero porque es nuestra espina dorsal para poder ordenar a partir de ahí todo lo demás entonces eso es lo primero es un proyecto que ya tiene los estudios de perfectibilidad y que ya sencillamente podemos sacar la licitación entonces a eso le vamos a entrar directo y eso va a ser prioridad número uno y eso no requiere pasar por toda esa institucionalidad que yo les hablé esa institucionalidad se requiere por ejemplo para hacer paso dos que es la sectorización nosotros necesitamos un reordenamiento de las rutas de buses para que funcionen a partir de este nuevo sistema integrado de movilidad y para eso sí tenemos que tener un diálogo abierto con sector privado tenemos que tener un diálogo con el MOP con todo ese sistema todo ese ecosistema institucional entonces la sectorización sería el segundo paso que de nuevo los sistemas de transporte no funcionan aislados por eso se llaman sistemas son una red y nosotros necesitamos que este tren se conecte con los buses que eso se conecte con las ciclovías que eso se conecte a su vez con todas las que son rutas peatonales entonces tema dos sería la sectorización de eso ya se han empezado las conversaciones creo que tenemos un poco mapeado cuáles son los retos que tenemos adelante pero yo soy optimista de que se pueden llevar adelante dos sería la sectorización tres el cobro electrónico para mí esas serían las tres primeras rutas de acción TRP sectorización cobro electrónico si nosotros logramos hacer esas tres o podemos dejar por lo menos el TRP habría un compromiso sectorización y cobro electrónico bastante avanzado ya en estos cuatro años que sería un corto plazo en ese umbral de tiempo habríamos avanzado muchísimo pero para mí esas tres son las primeras y a raíz de eso de nuevo necesitamos entonces reordenar territorialmente para que podamos empezar a densificar en los espacios de mayor conectividad con esta red de transporte público pero eso eso ya es a un umbral de mediano plazo y bueno a largo plazo pues ya es esta construcción de ciudad alrededor de esto pero con lo primero que tenemos que arrancar sin lugar a dudas con el tren en conjunto con esta pregunta dice ¿cómo cree que se está abordando el tema de ciudad movilidad e infraestructura en zonas rurales? bueno los desafíos que nosotros tenemos en el gran área metropolitana los tienen ya ciudades por ejemplo como Liberia como Nicoya es más Pérez Celedona hace unos días estuvimos en Pérez Celedona y era un presón pero ¿qué es lo que sucede? son es cierto es un presón y uno dice pero de aquí también no era ni siquiera ahora pico entonces lo que nosotros estemos discutiendo para el gran área metropolitana la realidad es que ya es una discusión para el resto de las ciudades de Costa Rica aún las que son pequeñas o medianas porque al final del día dolecen de los mismos problemas como no hay una planificación y no hay un sistema de transporte conectado es lo mismo nada más que en una proporción más chiquitita entonces la misma conversación la tenemos que llevar hacia todas las ciudades por eso yo empecé diciendo esta conversación de transporte público integrado ordenamiento territorial y acceso a la vivienda para generar espacios mixtos no es una conversación del GAM es una conversación país lo que pasa es que con lo primero que vamos a arrancar a lo que le vamos a dar prioridad es al tren eléctrico interurbano que es para la GAM pero la conversación no es de ahí es una conversación a nivel país la siguiente pregunta sobre la estrategia de repoblamiento de ciudad de San José principalmente ¿qué política de modificación a los reglamentos o nuevas legislaciones considera oportunas de implementar para la recuperación de la ciudad? bueno más allá o sea hay dos cosas en paralelo que necesitamos hacer y en efecto una ciudad como la que queremos es una ciudad que se vive por eso necesitamos que la gente regrese a vivir al centro de San José entonces el gran problema que tenemos es uno necesitamos un ordenamiento territorial que nos permita densificar ya en algunas áreas se puede hacer o sea que ya para algunas áreas no necesitamos entrar en esa conversación ya se puede densificar en este momento entonces vamos a la segunda conversación necesitamos tener una conversación activa con el sector privado para ofrecer para la demanda la que tenemos al día de hoy y en paralelo necesitamos ofrecerle a las personas que quieren acceder a vivienda modelos diferentes de acceso a vivienda nosotros hemos propuesto una diversificación de accesos a la vivienda entre algunos de ellos por ejemplo estaría el leasing otro ejemplo serían las cooperativas de vivienda otro ejemplo sería que eso ya de hecho se está haciendo al día de hoy hay uno de los grandes problemas que tiene la clase media y la clase media baja para acceder a vivienda es que no tiene capacidad de ahorro para la prima eso es un ejemplo entonces hay modelos que se pueden trabajar primero en alianzas con el sector privado para que se pueda dar crédito a la prima y con alianzas con el sector público también para créditos a la prima por ejemplo que los bancos no presten el 80% porque el 20% usualmente corresponde a la prima sino que puedan prestar al 100% hay mecanismos que se pueden hacer yo le soy 100% honesta en la legalidad del financiamiento de vivienda yo lo entiendo yo no soy la experta pero con muchísimo gusto si alguien tiene una pregunta más específica de eso me la dejan saber y yo me comprometo a responderla pero básicamente va en esos tres grandes ámbitos lo primero en los lugares en donde sea estratégico densificar y que por un tema de plan regulador no podamos entonces tenemos que meternos ahí con un ordenamiento tener un piso común a nivel de visión metropolitana por así decirlo dos en paralelo hablar con el sector privado para ofrecer en este momento por ejemplo nosotros las unidades habitacionales que tenemos en el mercado cubrirían la demanda total ¿cuál es el problema? que esas unidades habitacionales solamente corresponden a la clase alta entonces la clase media y media baja no tiene acceso están ahí pero no las podemos pagar entonces necesitamos una conversación con el sector privado y entender que si logramos que la clase media y media baja tenga acceso a esas viviendas ellos no van a tener un problema de falta de capacidad de pago que al final no ofrecen el producto porque lo que les da miedo es de no mi público meta al final no tiene acceso a crédito y por ende no me va a poder comprar la vivienda me voy a quedar ahí con un producto sin vender es un círculo vicioso lo que necesitamos es convertirlo en un círculo virtuoso dándole acceso a vivienda a clase media y media baja sobre todo que es la que está ahorita fuera de la conversación bueno de lo que acaba de hablar la siguiente pregunta va relacionada con eso ¿cómo la vivienda vertical en los centros de ciudad puede ser económicamente accesible para las clases medias y bajas de nuestro país? si bueno es un poco lo que estaba hablando de hecho vamos a ver si nosotros hacemos un mapeo del tema de vivienda tenemos tres condiciones en donde la de arriba y la de abajo en algunas cosas se parecen aunque parezca mentira nosotros en este momento tenemos clase alta está cubierta está cubierta o sea oferta hay oferta hay ¿qué es lo que pasa? y para la clase alta lo que necesitamos es hablar con el sector privado y alinearlo ya no queremos más condominios clase alta en las afueras de la ciudad necesitamos entender que la visión es todos juntos y más bien para el centro clase baja es lo mismo yo no sé si ustedes saben los desarrollos de vivienda social no son dictados ni siquiera por el gobierno el desarrollador busca el terreno y luego le propone al gobierno el proyecto o sea eso es como tener al revés lo que necesitamos es entender que la visión a la que queremos es que justamente esa gente que se encuentra en mayor vulnerabilidad necesitamos traerla al centro de la ciudad y hay un montón de eficiencias que se pueden generar por ejemplo en los programas de vivienda social como todos son en horizontal hay costos agregados en infraestructura que si nosotros los traemos más cerca de la ciudad y los hacemos en vertical podríamos tener ciertas eficiencias eso es para para clase baja entonces el problema es también que tenemos que alinearnos a cuál es la visión que tenemos donde hay más conversación para mí es de nuevo el acceso clase media media baja ¿por qué? porque la clase media no es no es sujeta a un bono de vivienda y tampoco es sujeta a crédito por el banco entonces de ahí ni por un lado ni por el otro entonces ahí es donde tenemos que entrar generar métodos generar figuras legales que nos permitan conversaciones con los bancos para tener acceso a la vivienda básicamente si eso es y son básicamente las que te conté en conjunto a esta pregunta ¿considera usted que la vivienda vertical es la solución ante la expansión demográfica en la GAM? o sea lo que queremos es densificar y por ende por la cantidad de espacio que tenemos definitivamente tenemos que irnos para arriba hay toda una conversación de qué tanto para arriba es bueno y hasta qué punto ya no sería sostenible hay un tema que nos va también a limitar y eso es algo que necesitamos entender y es el sistema de infraestructura por ejemplo de servicios de alcantarillado para dar un ejemplo o sea hay un límite también que se nos va a permitir entonces lo que en lo que hay hay un consenso más o menos es que deberíamos rondar entre los 14 a 20 pisos de altura que esa es una densificación adecuada por ahí debería andar pero sí definitivamente de nuevo sí es la construcción en vertical necesitamos entender que la construcción en vertical es lo que nos va a acercar más a la ciudad aún a la de vivienda de interés social ¿qué piensa usted con respecto al papel de limbo en aprobación de planes reguladores? ¿no considera que las otras entidades como por ejemplo la UCR o la UNA podrían ejercer con mayor eficacia y eficiencia ese papel? otro de los puntos críticos es Etena y el tiempo que duran en revisar la variable ambiental de los planes reguladores ¿cómo se piensa abordar de forma integral? el tema de los índices de fragilidad ambiental en CETENA sí, correcto los de CETENA y los de CENARA también son importantes vamos a ver los planes reguladores realmente los hacen los gobiernos locales los gobiernos locales de hecho tienen las competencias las competencias tienen la competencia para hacerlo pero muchas no tienen la capacidad ese es parte del problema que tenemos de hecho la mayoría de las municipalidades no cuentan con planes reguladores y eso es algo en lo que nosotros necesitamos por un lado tenderle la mano a los gobiernos locales que no tengan la capacidad de hacerlos pero por otro también exigirles que los tienen que tener en un plazo de tiempo porque la ley lo que les pide es que generen un plan regulador pero no dice para cuándo entonces de ahí muchas de ellas no lo generan porque no tienen tampoco la capacidad entonces si los planes reguladores se tienen que trabajar de nuevo y lo que hemos dicho es necesitamos un piso común a nivel de una visión de región que en este caso sería la gran área metropolitana y luego que cada gobierno local pueda desarrollar las particularidades eso con respecto a los planes reguladores lo otro que me pediste fue lo de Setena si bueno Setena más bien en este momento lo que está afectando más el tema de desarrollo inmobiliario es la matriz de vulnerabilidad de Senara a la cual nosotros abiertamente hemos dicho que nos oponemos por una razón estamos completamente a favor de la protección del recurso hídrico eso no hay discusión quiero que quede claro porque la gente lo confunde no hay discusión lo que sucede es que se está aplicando una matriz de vulnerabilidad que se hizo para un lugar en específico se le está aplicando a todos los lugares y eso no funciona así de hecho va en contra de esta visión ciudad que nosotros estamos proponiendo porque lo que nos está lo que nos lo que está inhibiendo es que se genere una densificación estratégica en ciertos lugares entonces la matriz ahorita de vulnerabilidad del Senara lo que prioriza es que nos sigamos expandiendo en horizontal está permitiendo densidades muy bajas y por ende hay muchos cantones por ejemplo que en este momento ya no podrían densificar más o sea tienen que seguirse expandiendo hacia las afueras entonces nos vamos a comer las áreas boscosas nos vamos a comer las áreas que son en este momento de agricultura eso más bien tiene una incidencia a nivel ambiental muchísimo más más grave que si generamos un estudio por regiones como tiene que ser y entendemos realmente dónde están las vulnerabilidades y lo trabajamos como un sistema integral en la protección del recurso hídrico es fundamental para el ordenamiento territorial eso es importante decirlo pero no es el único punto a tomar en cuenta para hacer un ordenamiento territorial entonces si tenemos que protegerlo tenemos que ver un sistema tenemos que ver un área como como un espacio en donde en donde tenemos que ver qué se puede desarrollar qué usos tiene en este momento el suelo qué espacios de movilidad queremos conectar en dónde queremos densificar entonces tiene que verse de manera integral entonces básicamente sí proteger el recurso hídrico pero tenemos que generar las herramientas adecuadas para garantizarnos esa protección y a la vez tener un desarrollo sostenible por último qué tan abierto es el espacio político para que una primera dama tenga injerencia en temas de ciudad vean yo les voy a decir algo que dijo que me han dicho tres expresidentes y no lo digo espero que me entiendan espero que me entiendan entonces decía vamos a ver si lo digo bien porque si no voy a quedarme como como era como el chavo que decía pésimos chistes no es un chiste es un dicho entonces ministro mata jefe de departamento presidente mata ministro y primera dama los mata todos ¿por qué? vamos a ver si la primera dama no tiene no tiene una injerencia política directa pero probablemente es uno de los músculos políticos más fuertes que hay bueno en conjunto con esta pregunta ¿qué vías se podrían tomar desde casa presidencial? ¿qué vías se podrían tomar desde casa presidencial? usted como primera dama sí desde casa presidencial vamos a hacer lo siguiente es el cuadrito que les mostré yo de hecho cuando empezamos este proceso yo le dije yo le comenté a Carlos que bueno pero si ustedes no saben el despacho de la primera dama es como como decir un voluntariado realmente no no tiene un salario y por ende tiene ciertas ventajas y es que la primera dama tiene libertad de escoger su agenda dicho eso históricamente las primeras damas se han abocado cosa que está muy bien al sector social sector social puro y duro porque el planeamiento urbano tiene un componente social muy fuerte pero es el sector social ese no es ese no es mi background por así decirlo yo no vengo de ahí de hecho para las personas que conocen a Carlos Carlos es una persona que tiene una trayectoria y un record a nivel social muy fuerte tiene un equipo de trabajo a nivel social muy sólido y yo creo que vamos a estar más que cubiertos por ahí entonces yo he dicho abiertamente que el despacho de la primera dama lo que va a tener es una agenda urbana va a tener una agenda urbana y va a tener una agenda de articulación y gestión a nivel de institucionalidades y lo que queremos es generar un equipo de alto rendimiento desde casa presidencial aprovechando que el despacho de la primera dama puede escoger agenda para articular darle seguimiento generar rutas de acciones desde ahí muchas gracias a continuación entonces abrimos el espacio para las preguntas del público la primera pregunta es de Irene Fonseca ella es estudiante y dice a nivel del funcionamiento administrativo en cuanto a ordenanza territorial se tiene claro que existe una brecha entre el poder ejecutivo y diversas administraciones municipales en cuanto a una ejecución de políticas y proyectos esto se evidencia sobre todo en territorios rurales ¿existe algún tipo de propuesta para solventar esta brecha? es decir la creación de algún tipo de órgano de escala meso que se encargue de la planificación regional antes que la escala municipal sí correcto bueno hay ciertos hay ciertas entidades que las tenemos bastante abandonadas que no están cumpliendo en este momento sus funciones como por ejemplo las federaciones de municipalidades esos son un órgano bien importante que podríamos generar como un articulador intermunicipal que en este momento pues no no están no están funcionando como deberían como hablamos la realidad es que nosotros vamos a tener que partir de algo que no se ha hecho hasta el día de hoy porque la otra ruta es cambiar un poco la arquitectura institucional y y eso nos va a llevar más tiempo y es un diálogo que vamos a tener que empezar a tener pero la realidad es que eso va a tomar un poco de tiempo algo que no se ha hecho es uno poner a trabajar esas federaciones municipales como tiene que ser y de nuevo tener un plan de acción articulado para las diferentes regiones y darle seguimiento entonces vamos a tener que abocarnos a un a un diálogo y seguimiento y generar rutas de acción con las diferentes municipalidades para empezar a ver los resultados yo creo que si se puede hacer justamente en una plataforma que ha generado dicho sea paso que creo que poca gente lo conoce pero que yo me veo en la obligación de decirlo porque me parece que es muy valioso doña Mercedes que es la primera dama actual ha hecho una labor a nivel de gobiernos locales e intermunicipales muy fuerte claro la labor que ella ha hecho y la plataforma que ella ha generado la ha generado para temas sociales pero es una plataforma de comunicación que ya está ahí y que ha dado muy buenos resultados en la que nosotros nos podríamos montar para una agenda que es un poco diferente sin dejar de lado lo social podemos empezar a hablar de la agenda de planificación y ordenamiento territorial pero ella a nivel de articulación y de gestión y de seguimiento si ha generado plataformas de diálogo con muy buenos resultados a nivel de municipalidades y sobre todo a nivel de territorio rural de parte de David Soto público en general generamos energía limpia pero somos uno de los sectores más caros a nivel energético ¿cómo cambiar esto? producir en Costa Rica es demasiado caro si lo que hemos hablado con respecto a la energía y lo que es importante es que nosotros lo que vemos la visión que tenemos es que y hay algo que quisiera decir porque yo creo que es importante nosotros podemos decir si Costa Rica es el país que tiene nosotros podríamos nosotros podríamos al igual que otros países vecinos decir ok vamos a bajar nuestros costos en energía pero usando métodos que no son limpios por ejemplo usar carbón eso es algo que nosotros no queremos hacer ya de entrada podemos decir ok esa sería una vía para bajar los costos pero no la vamos a hacer porque al final del día eso va en detrimento de nuestra misma marca país la que hemos generado con mucho esfuerzo y la que nos da muchísimos réditos en otro montón de sectores incluido el de turismo entonces empezamos porque decimos ok eso no lo vamos a hacer entonces partiendo de que necesitamos generar eficiencias y bajar los costos de la energía con energías limpias lo que hemos hablado es de generar una mayor generación distribuida eso es que las personas entidades individuos comunidades sector privado puedan generar energía ya sea con paneles solares o energía eólica por sí mismos y sencillamente que formen parte de una red lo que vemos a futuro es que el ICE tiene que cambiarse el ICE al final lo que va a generar siendo es un distribuidor pero también hay un componente solidario del ICE que no podemos perder de vista y eso lo tiene que seguir haciendo el ICE y lo tenemos que seguir discutiendo entonces de entrada si se pueden generar eficiencias nosotros vemos que muchas de esas eficiencias se pueden hacer con la distribución con la generación distribuida eso es la que la gente pueda generar su energía por medio de paneles o por medio de energía eólica de parte de una profesora Valeria Guzmán como arquitecta ¿cuál es su criterio sobre el nuevo proyecto de la asamblea legislativa? del edificio Valeria no sé dónde está creo que está por ahí pero ya no la veo yo creo que nosotros tenemos que diseñar todos nuestros proyectos pensando en el contexto nuestros edificios tienen que estar contextualizados tienen que hablarse con su contexto con los espacios públicos y tienen que tener un montón de características y creo que en este momento eso sería lo único que yo podría decir de parte de Bárbara Robertsi estudiante ¿cómo evitar la gentrificación? dentro de la gentrificación dentro de los procesos de transformación urbana que actualmente suelen pensarse en función de un tipo de ciudades creativas y o inteligentes que suelen excluir gran parte de la ciudadanía vamos a ver las ciudades sí es que una cosa es lo que se ha llamado ciudad inteligente que está muy ligado a todo lo que es la revolución tecnológica y cómo los procesos de información nos sirven para generar planeamiento urbano entonces sí ahora la ciudad inteligente por sí sola no es tan inteligente la ciudad inteligente que se basa con mecanismos de tecnología innovación son para servir a una visión ciudad que es muchísimo más amplia y que es una visión ciudad de nuevo que tiene que tener espacio para todo el mundo para las diferentes necesidades para las diferentes clases sociales para las diferentes para los diferentes sectores a nivel etario entonces realmente la ciudad inteligente que si lo estoy entendiendo bien viene más bien de un concepto de la ciudad que usa la tecnología y la información y el big data para generar ciudad no puede no puede generar ciudad solo o sea eso es un instrumento más del ordenamiento territorial como lo es la parte social como lo es la parte de desarrollo productivo como lo es la parte de vulnerabilidades ambientales entonces es un es un componente más de algo que es muchísimo más diverso Andrés Sandoval estudiante actualmente en la GAM la ocupación promedio por vehículo en horas pico es de 1.1 ocupantes por vehículo ¿cuáles serían las medidas más allá del tren rápido de pasajeros para promover el uso de transporte colectivo? Muchos de las rutas de autobuses presentan redundancia en su operación Sí, redundancia La realidad es que más allá más allá de pedirle a la gente que haga carpooling que lleve compañeros al trabajo la realidad es que mientras no tengamos un sistema alternativo en el que nosotros lleguemos más rápido la gente no lo va a hacer esa es la realidad mientras siga siendo más rápido llegar a mi trabajo a mi oficina a mi centro educativo en carro lamentablemente por más de que digamos a la gente vea use el bus vea use carpooling la gente no lo va a hacer la realidad es que nosotros necesitamos pasar a darle a la gente un medio de transporte un sistema de transporte eficiente integrado limpio rápido en donde yo prefiera irme antes de ir en mi carro entonces más bien 1.1 yo o sea es impresionante la mayoría de los carros si uno va en cualquier lado va una persona esto es un hecho pero la realidad y lo que es más práctico es en el momento en que hagamos un sistema que funcione que sea más rápido y que sea accesible la gente lo va a usar antes de eso no va a pasar esa es la realidad Daniel Lira egresado de la Escuela de Arquitectura usted mencionó varios enfoques para el ordenamiento territorial así como la crisis migratoria hacia las ciudades esta migración genera concentración y aumento de los asentamientos informales tanto dentro de las ciudades como en dos periferias entonces ¿cuál es su postura ante las estrategias de formalización de estos asentamientos humanos y cómo plantearía una integración de las informalidades a las propuestas de ciudad? Sí, correcto muchas gracias sí, en efecto la gente llega a la ciudad no tiene no tiene no tiene una manera de acceder a vivienda y pues se generan todos estos asentamientos informales que vemos sobre todo en los cauces de los ríos que son de las zonas más peligrosas y de mayor vulnerabilidad a nivel de cambio climático ¿qué es lo que nos ha pasado? y aquí no solamente nos pasa en el GAM sino que nos pasa también a nivel rural intentamos sacar y vamos a ver vamos a decirlo en el contexto de una crisis que es usualmente cuando sucede entonces tenemos el huracán entonces tenemos que sacar a un sector de la población ubicarlo temporalmente en otro lado pero como no podemos dar una respuesta de una respuesta más allá a nivel de vivienda lo que sucede es que si esas personas las logramos reubicar con un bono de vivienda en otro lugar si no tenemos un plan regulador si no tenemos un plan regulador que tome en cuenta las vulnerabilidades ambientales le vamos a permitir a esa gente regresar ahí o que otra gente igual llegue a ese mismo lugar y se asiente entonces y si no existe un mecanismo legal que también lo impida y es como volver o sea tenemos el problema todo el tiempo todos los años entonces necesitamos uno ordenarnos con lo siguiente tenemos que generar una de las cosas que más nos va a beneficiar con esa migración que llega a la ciudad que no encuentra casa que no encuentra un lugar donde vivir que no encuentra trabajo muchísimas veces es lo primero que tenemos que hacer es generar empleo a nivel territorial ordenamiento territorial regional y generación de empleo a nivel territorial si nosotros tenemos fuentes de empleo donde está nuestra vida no nos vamos a ir a San José si muchísima gente no viene a San José porque San José es chivísima viene San José buscando oportunidades entonces en el momento en el momento en que generemos empleo oportunidades educación a nivel territorial y ordenemos esos espacios en conjunto con las municipalidades y los gobiernos locales vamos a empezar a tener menos incidencia de ese tipo de problemas en el GAM y para los que tenemos funciona igual nosotros necesitamos un programa que de hecho existe pero hay que ponerlo a funcionar de manera más eficiente de movilización de asentamientos urbanos informales pero de nuevo como no tenemos una visión ciudad y no tenemos un plan ciudad no tenemos una planificación igual también se hace de manera desordenada entonces como que caemos recurrentemente en el mismo problema entonces es como que fue primero el huevo la gallina pero al final tenemos que trabajar en varias cosas en paralelo para que no nos pase lo mismo de parte de Federico Salas PIMUS Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible el proyecto PIMUS está en proceso de ser oficializado por esta administración conoce usted el proyecto ¿cómo podemos asegurarnos que no le suceda lo mismo que a estudios similares como Prugam? Sí, muchas gracias de hecho PIMUS se lanzó ayer yo estuve en la presentación me invitaron muy amablemente la dirección de cambio climático me invitó es un proyecto que va muy alineado con la visión ciudad que nosotros estamos planteando nuestro plan de gobierno y la garantía que nosotros tenemos es que bueno una las metas a corto plazo que tiene PIMUS son las metas a corto plazo que básicamente están alineadas con nuestro plan de gobierno así que si el pueblo de Costa Rica nos concede el honor de formar parte de Casa Presidencial es un proyecto que está que es complementario a nuestro plan y que llevaríamos a cabo y seguiríamos adelante de parte de Adrián Méndez estudiante soy proveniente de una comunidad rural de tres mil habitantes y estamos experimentando los problemas de crecimiento desordenado calles pequeñas presas pequeñas a horas de salida escuela colegios trabajos no hay aceras aparte no hay espacios recreativos ni parques ¿cómo hacer para empezar a organizar estas pequeñas comunidades y no cometer los pecados de la GAM? Yo puedo estar equivocada en el porcentaje pero creo que no le voy a andar muy lejos el 90% de nuestros gobiernos locales no tiene un plan regulador no tienen entonces como no tenemos de nuevo no tenemos marcada la cancha pues todas estas cosas pasan y es lo que hablábamos ahora los problemas que estamos nosotros teniendo en la GAM no son de la GAM por eso la conversación no es solo de aquí en otros lugares del país están teniendo en una escala más pequeña o mediana los mismos problemas pero la raíz del problema es la misma la raíz del problema es la misma necesitamos entender y en algunos en algunas áreas tiene que ser a nivel región por ejemplo el gran área metropolitana tiene que verse como una política metropolitana tenemos que sentar bases y sentar pisos a nivel de gran área metropolitana en algunos lugares va a aplicar lo mismo ya hay ciertos espacios en Costa Rica digamos hay otras provincias que se tienen que ver como regionales y si hay planes regionales lo que pasa es que muchos de esos están incompletos no se han terminado las municipalidades no tienen planos reguladores entonces de nuevo no tenemos reglas del juego entonces parte del problema la urbanización de las ciudades va creciendo de manera espontánea sin ninguna planificación sin ninguna visión entonces el mismo problema que tenemos aquí lo tenemos en todo lado en el país y la respuesta es la misma necesitamos ordenarnos necesitamos hablar con nuestros gobiernos locales el gobierno central tiene que tender la mano en el caso de que la municipalidad que tienen las competencias pero muchas no tienen las capacidades para que generen sus planos reguladores y para generar planes regionales de desarrollo urbano por último por cuestión de tiempo Nancy Reyes egresada de la Escuela de Arquitectura ¿cómo integraría el nuevo gobierno la problemática urbana con la conservación del patrimonio construido que no se encuentra protegido por declaratoria o declaratoria pero que constituyen valiosos testigos de nuestra historia muchas gracias asumo que asumo que estamos hablando de los edificios patrimoniales si hay una si hay una 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 regulación vamos a ver un reglamento en el cual basarse para edificios que están declarados como patrimonio nacional o patrimoniales lo que pasa es que Costa Rica a diferencia de otros países yo por ejemplo tuve la oportunidad de diseñar y de hacer renovaciones en Casco Antiguo en Ciudad de Panamá que no solamente es patrimonio en Ciudad de Panamá sino que está declarado patrimonio de la humanidad entonces tienen las reglas muy claras el problema que tenemos en Costa Rica en muchos casos y eso se aplica para un montón de cosas es que no tenemos reglas claras entonces en el caso de Costa Rica en el momento en que se quiere intervenir un edificio patrimonial muchas veces queda abierto porque no tenemos las reglas claras entonces se tiene que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Cultura y en muchos casos se tiene que trabajar muy de cerca con entidades como por ejemplo como ICOMOS pero uno sí son un valioso aporte en nuestra historia se tienen que proteger pero a mi humilde opinión cosa que yo no me declaro experta en temas patrimoniales ni en renovación patrimonial las reglas no están claras con las pocas cosas que nosotros hemos tenido incidencia en edificios patrimoniales hay que tener muchísimo cuidado porque realmente de nuevo el terreno está muy abierto queda muy a criterio de la persona que tenga que aprobar en el momento y lo que deberíamos hacer es tener una política patrimonial más más clara de parte de Marianela porque es público en general actualmente la mayoría de las municipalidades tienen aprobados y aplicados los planes reguladores sin embargo no son planes que permiten un desarrollo de los cantones con una interconectividad y una unión país cuál es su propuesta de mejora a estos planes reguladores gracias bueno de hecho muchos no tienen plan regulador o sea muchos ni siquiera lo tienen entonces y el plan regulador si existiera para mí es algo algo que es importante es que el plan regulador igual que las leyes no deben estar escritas en piedra los planes reguladores tienen que ser documentos vivos que se tienen que revisitar cada X cantidad de tiempo porque el plan regulador tiene que servir a la dinámica social y la dinámica social va cambiando entonces en los casos en donde existe un plan regulador esos planes reguladores en muchos casos se tienen que revisitar para permitirnos crear la visión de ciudad que aplica en el siglo XXI y en muchos casos generar un plan regulador porque ni siquiera lo existe y de nuevo yo creo que nosotros podemos a nivel de federaciones de municipalidades y otras entidades y con ciertas plataformas que ya están hechas para otros diálogos establecer conversaciones a nivel regional con diferentes municipalidades para establecer pisos comunes y poder generar esta visión y por último estudiante no puso el nombre ¿cuáles serían algunas de las estrategias a seguir a corto plazo con el gremio autobucero para generar un cobro electrónico eficiente y una sectorización igualmente eficiente? Sí el tema de la sectorización es un tema en donde todavía nos queda camino por recorrer o sea quiero digamos hay que hablar con total transparencia nos queda camino por recorrer para poder alinear visiones el cambio siempre da miedo y yo creo que necesitamos empezar a trabajar con base a la confianza con los diferentes sectores para poder aplicar ya sea la sectorización o el cobro electrónico yo creo que con respecto al cobro electrónico vamos a tener hasta más fácil el camino que con la sectorización en muchos casos es un diálogo que ya se comenzó ya hemos dado pasos hacia adelante pero todavía queda mucho por alinear en la visión que tiene el sector privado que brinda servicios de autobús con la visión del gobierno entonces es un diálogo abierto que tenemos que seguir avanzando pero yo yo soy optimista hay muchas cosas que ya se han logrado pero todavía hay mucho camino que recorrer ahí bueno muchas gracias y gracias a las del público por sus preguntas muchísimas gracias para realizar un tipo de conclusión queremos invitar a la doctora Sogra Sasa Marín profesora de la escuela de arquitectura un referente en lo que es planificación urbana en nuestra escuela bueno gracias David gracias Claudia por acompañarnos y yo creo que también el aplauso es para ustedes por su interés por las preguntas realmente el tema de ciudad es el corazón de esta reunión un un tema que no solo nos atañe a todos en todos los aspectos de la sociedad evidentemente sino que tenemos que trabajar ahora todas las preguntas eran Claudia usted que piensa usted que va a hacer pero en realidad creo que es una responsabilidad de todos y todas y principalmente porque la mayoría de las caras que veo vamos o estamos trabajando en la ciudad pero también porque aunque algunas de las caras que estoy viendo no estemos o vayamos a trabajar en la ciudad lo que sí hacemos es vivirla y es construirla entonces todos estos aspectos de los que estuvo hablando Claudia tan elocuentemente son aspectos de nuestra vida cotidiana que nosotros mismos somos responsables entonces una de las conclusiones para mí de esta tarde es la responsabilidad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos respecto del futuro de nuestra ciudad una responsabilidad que está a nivel de nuestra responsabilidad política pero también a nivel de nuestra responsabilidad social y nuestra construcción de esa sociedad que todos y todas creemos que merecemos y que realmente merecemos pero mi gran conclusión en realidad es que sinceramente estoy muy agradecida de que Claudia nos haya acompañado porque es la demostración de los productos también tiene también todo el valor personal e incluso familiar pero también yo creo que hablando por la escuela de arquitectura de la Universidad de Costa Rica también es un producto de esta institución y la elocuencia y la capacidad con que ha y con que está y con que seguirá construyendo o dando su aporte a construir una mejor sociedad también creo que algo no sé si tan pequeño o tan grande mucho se lo debemos a esta institución que la hemos construido como sociedad también entonces me encanta me enorgullece ser parte de la escuela me enorgullece ser parte de esta institución y de este país que todavía tiene mucho que dar tenemos mucho que trabajar de estas ciudades que cada día sufrimos un poco más y que tendremos que entender que es un problema de planificación pero es un problema de modo de vida es un problema de visión de lo que me merezco yo como individuo y lo que merece mi sociedad también y que tenemos que ser bastante conscientes de esto que yo creo que yo lo llamo nuestras propias responsabilidades respecto de nuestra ciudad mil gracias gracias a los estudiantes a la asociación a todos cada uno los veo como pequeñas hormigas organizando este evento y y a Claudia les pido por favor un aplauso mil gracias por acompañarnos muchas gracias 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 gracias